Música 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 Muy gracias a todos por un nuevo video por mi canal y estamos en el episodio número 4 1 de Pokémon Negro 2 Pokélo Bueno, después de la muerte de mi estar de mi Pokémon inicial ha sido terrible Y bueno, tuve que liberar a todos mis po- Una ayuda pura para para... Que es probable que es pegrada con que guerra de parte marroqués Música 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 Venga, amigos ¿Por qué se cae un chelos? Nada mal Decidme en los comentarios Si la pantalla Es buena o no O el pocañón Maldísimo ¡Critico! ¡Galmazo, pues! ¿Qué manera de empezar con el golpe crítico? ¡No, Spaz! ¡Easy! ¿No quieres? ¿Qué me lo voy a pegar de un... ¡Listo! ¡Añita al 18! ¡Másimo! ¡Nueve 20! ¡Listo! ¡Listo! ¡No, sigo! ¡Eh, oye! ¡Combate contra mí! ¡Voy! ¡Esté con el golpe! ¡ mixate contra mí! ¡M倒로 Holets! ¡Parece contra mí, next vez! ¡En ganas de podemos terminar aún ¡a 2023! Se queda mal Eso me va a cocer Muy poco Y tranquilizó Toma por saco A tu casa Pasamos el segundo Fácilmente Vamos a caminar Vamos al siguiente Hola que tal Combatimos un rato Vamos al siguiente Vamos al siguiente Rampatos Esto Va a cocer Para muy difícil Rampatos Rampatos 17 con sequía Lo que será venir es dolor Así que Cambemos Si la tierra se queda Yo meto la 2 Esplenda No tiene ningún problemita En el cielo Eco 2 Crítico 1 2 Hidro Pulso Y para tu casa Te vas Pulso y para tu casa te vas Madre mía En esta harina En esta harina hay un objeto No se donde mienta ¿Quién es? A ver Por aquí Un real cubre Bueno que lo cobran los coleccionistas Pongo por aquí Tampas Y para rayo Tan pronto No lo creo Y para rayo Imagínate Como se ve También se trata Y se trata El roce De ahí Toma rocas Gravedad Gravedad Ha sido incrementado Hasta más por saco Cuari 18 Para Raúl Vaya estamos pasando rápido Si seguimos con el cierre Rimmel Creo que vamos a llegar A Ciudad de Esmalte El día de hoy Y según mañana Tengamos ilusión Ahora este equipo Pokémon va a ser Tiene que 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 ser Muchísimas Tiene que ser Por curamelo ¿Y ya? Yo creo que Si te equivoco Hay alguien Que me va a dar Loquito Creo que Esta Solo hay Matrimonio Que lleva La bolilla Pokémon De aquí Al lado Primero Solo crees Tengo una familia y no solo vamos sino a los pokémons y disfrutar el combate aunque yo creo que eso ya lo sé no, no me das nada, no joder bueno, no vamos pues se viene el combate y hablando de combate, ¿de acuerdo? creo que es el mundo o si no es fatal y combate, pero mira bien, ¿vale? eso no es un on no, no, si no es un on ¡vega, combate con los bros! chica, ¿algués acá? saido y haidrego mala atención paga el higrego al higrego creo que tiene tumba rocas me lo voy a llevar y de un poco cariño me lo voy a llevar claramente al saido bebita mordisco tú me rocas o te voy por saco es rotísimo, Raúl en el ataque físico está rotísimo ¡hagúatina! ¡hagúatina! ¿a quién? ¡no! ¡no! como... como fuese un científico fácil sobrevida Menomato aguanta por la parte física Y repulso Vuelto Dios, menos mal Vamos aquí, cogemos Vamos a combinar Bueno, fíjate para traerles es muy importante que si me hiciste un Pokémon prefiriendo la parte Superior es que utiliza Pokémon Cuando el niño se ocupa de ti que se tendrá en lucha primero Y no te cuesta ya con Tachere Un momento, los dos tenemos la medida de trigo así que vamos a ver quién es el más fuerte Vamos allá, pues ¡Cabien! ¡Pistaca! ¡Uno! Bueno, empezamos aquí Voy a picar Al 14 ¡Hidro peso! ¡Mueltísimo! ¡Mueltísimo! ¡Hidro peso! ¡Hidro peso! ¡Hidro peso! ¡Hidro peso! ¡Hidro peso! ¡Hidro peso! Así que vamos a poder Y ojo Que suelen ser si la medie El perfil del salario kasser Enuffy El perfil del salario se siente más afilado del ropa así que el hidroponso le va a matar ropa a cero ¡Listo! ¡Así! ¡Para su casa! ¡Conseguido! ¡Ya veo así que testigo de lucha! ¡Aportaos! ¡Que he dicho que los agotéis! ¡Dios! ¡No traves el equipo plasmo eh! ¡Si! ¡Pero que eso ha sido! ¡Anda a ver! ¡Pero por qué corres! ¡No! ¡Estoy estaba yendo a algún sitio! ¡Tienen para hacer esa dirección! ¡Pero por qué estás corriendo! ¡Ah! ¡Pero si que por eso tipos! ¡Oye! ¡Chica en el comón! Tranquila no pasa nada así que no te regalen ¡Pero si! ¡Pero si! ¿Se puede saber que por qué corres? ¡Que te odio! ¡Se ha llevado el Pokémon de este niño! ¿Por qué no lo has dicho antes? ¡Démonos de que ataba el Pokémon! ¡Tu cuidado niño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Si más alteración! ¡Primer Pokémon de la... ¡Ven! ¡Túbre 3! ¡¿Qué será?! ¡Venga! 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 ¡Esto es que no hay muertes! ¡Por favor! 9 niveles O sea, Bulbys. Que no tenga nada de tipo planta, vamos a crearle una pokebola. No lo quiero matar, no, a ver. 3, 1, 3, por favor. Venga, pokebola es cuestión de garantía. La que te lo quiera. Vale. Tipo de la ronda. Vamos, Bulbys. Vamos a nivel, captúrate. Sería como que te capturaras. 1, 2, 3, ahhh. No, 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 no. Ahí el trono. Ey, no. Va a ser crítico. Ah, por. Adiós. 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 Quieres. 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 A ver. Sucesero. Y eso le queda una mierda. Vamos, aquí. Vamos, buen pipito. Todos los aquí. Te quieren mucho. No es posible. No es posible que no puedas un entero en el equipo. Es un Pokémon de equipo de fuego, yo no tengo ni uno, oh no Dios, no voy a querer, no voy a querer, y te he visto Golpe, golpe a ello, once bolas, por favor, te lo pido Es que no quiere, este confuso, y se golpea a sí,Justo Estas locatita, vamos Gato Gato Aparte este de la Cueva, que más queréis, vamos, oi Joder, la madre que lo padió, vamos Y se volvió a golpear a sí mismo Está casi a mitad de vida Captúrate sin más, por favor Es un gran Pokémon Yo te quiero mucho, vamos, uno Dos Tres Adentro Qué bueno Qué bueno Es un buen Pokémon de equipo ¡Fuego! Pokémon Zorro Me gusta Que se tenga el equipo Y se va a llamar África ¿Cómo no? Ya tengo su muerte ¿Qué bueno Creo que lo me dio un curiosísimo Saludo Así es Ya camino, casi A los 100 suscriptores Yo apenas tengo 65 Hostia que no lo he visto Elito Poder Y ahora Va gente Voy a tocar a Trombie Pero Hasta que Pampo está tocado Hola, por ejemplo Que me un tipo fue No me voy a sentir hecho Genial Quiero ir Gracias, gracias, gracias Siento experto Bueno, pues Para juntar los ataques Super ¿Qué te haces? Bien Vamos Otro Golpes Esto sí que lo voy a matar Ojo que David ya está al nivel 19 y esto no me gusta ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso por 16 Ni más niveles Con la lluvia Cuesta Es invadible Venga, vamos Vamos a curar Estás en el truco en la guardería A ver lo que tienes Es África Y le golpea A ellos Golpes Hace espada Qué vital Con el nuestro motor Vamos Venial 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 Vamos Te voy a dejar La guardería Te voy a dejar La guardería Voy a dejar La guardería África Yo sé que los quiero Rivelear Mañana Mañana La guardería 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 Vamos a seguir Por aquí En un hotel Lo voy a dejar Después Así que Vamos Creo que Es este tipo Se ha metido Por aquí Dentro Asegúrate De que tu equipo Porque no Tienes Super Si No Se metido ¿Estás listo? Vamos Allá Vamos Adentro ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo se llama? Cueva Man Martial Pero Quiero El primer Pokémon De la ruta Que en este Caso Es Altangible Genial Pues Un Pokémon Tragón Este Pokémon Puede ser El El Salvador Morre Del Enloque Venga Vamos ¿Vale el ocaso? ¿Por qué subo hoy? Ahora Puedo ¿Qué? Vamos Trabajante Y me paralizo La primera La primera Mariana Y Ah Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Con Impulso Este Puede ser El Dios Loque Este puede ser El Dios Lo quiero Lo quiero Lo quiero Con Impulso Es La leche No Por favor No No Dios Como Ya Como Ya Si Lo que Es Ya Mi Mata Me Queda Ocho Bolas Capturate G-Vol Es Lígero Si Me Gustas Un Dos Tres Vamos Adentro Si Que Molina Que Molina Osta Buen Pokémon Que Tenemos Estaba Poniendo Un buen Equipe ¿Eh? Mote ¿Para Quien? Para Nos Chiquitito Yo Sé Que Tota No 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 Vamos Añimal Tota Que Gran Que Primo Vale Gran Captura Hemos Hemos hecho todo, y me han ido al equipo. Voy a tener que ir a curar el sello, porque ya me ha dejado a Daniel tocado. Tenemos un equipo de maravilla. Yo creo que lo suficiente como para superar a PokeLokes. Tenemos un equipo de la hostia. Ah, pero que sería el nivel 10. Bueno, voy a rellenar a los dos. Bueno, voy a rellenar a los dos. Voy a rellenar a los dos. Porque me da pena que me metas en persecución y me maté. Total, claramente puede ser la leche. Aquí hay una cría de Pokémon con la cual vamos a luchar. Hay Pokémon, no hay niñas niñas pero es de puta que vea lo entrenado que está. Venga. ¿Estamos aquí? ¿Esta meta? Ojo por este meta que me va a dar una cabeza Nivel 9 ¿Qué me traes aquí? ¿Volta malito? ¡Sanarístico y enfado! El enfado necesito Venga, vamos a meter a Daniel Que no me haga persecución Menos mal Cuando me meta persecución La tenemos ligada Que no tenga ningún ataque De equipo eléctrico sino Estamos en un poco de vidas ECOBUS ¿A dónde vas? ¿Critico? No hay hasta luego pues Una bala Dos guías ¿Pero qué es esto? Dos guías Dos guías Dos guías Dos guías Venga, hasta luego Que grüenza Me meta dos guías Dos guías Viven Viven, tipo planta Como es la salsa de salto, o algo sirve de alistir o negata. ¡Ale, péril! Y le ganó por muchísimos niveles. A ver... ¡Chillido! La defensa. Es que le bajaron a Raúl la defensa. ¡Venga, tumba rocas! ¡Qué broma! ¡Romcy, cinco! ¡Vamos a seguir! ¡Romcy, nueve! ¡Lo mismo! ¡Anillo en mí! ¡Dios, cómo me quieres matar! ¡Menos mal! ¡Toma rocas! ¡Está bien! ¡Madre mía! ¡ weá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para duplicar los sueños! ¡Para duplicar la ganancia! ¡Sí! Vaya, tu vida sería eso? Dios mío Que no tengo nada de tierra CASTIGO Mierda, chiquitas Vamos, champi ¿Cuántos golpes críticos me han dado? En el episodio en contra Ya son cuatro, ¿no? Ya son cuatro ya ¿Cómo está? Por dios ¿Cuatro críticos? Yo creo que son cuatro ya Por favor ¿Cuántos rayos va mucho? He hecho dos críticos a mi parte en contra Yo he hecho, yo he hecho cuatro Madre mía Verás Verás que vamos a terminar un problema Verás que esto va a terminar una cagada tremenda Ojalá Ojalá no tenga Que no tenga nada, por favor Nada malo Espero, por favor Que tenga Pokémon malos Porque si no La tenemos jodida A ver Parece que estos pisarios No les sirven las palabras, ¿verdad? No No me lo puedo creer Que hay unos... Niñatros Como nosotros podrás usar a Pokémon pobrecillos Así que venga, dale Bueno, si es un Pokémon que tú le decías Es que le diga que tú le guardáis Y se quede sin ellos Ah, vamos allá otra vez Ese equipo plasma Ah, vamos allá otra vez NINGO CUERN DOCE Me... por dos niveles Y yo aquí por dos niveles Y aquí por dos niveles de IPM Necesitáis la piedra de agua, daño secreto, se me quita poco, un pocañón, ven el XA por dios Aca la vista 11 para Toto, y conseguido Cuatro, y conseguido No, pues no, vamos a ver que somos nosotros los que terminamos No, no, esperaba menos que Javi, venga, no volví a Pokémon chica ¡Eso es nada! Ah, parece que hay otro mate. Pero vaya, no solo que estáis teniendo eso, sino que si no os atendís a ponerlos. Veamos, somos dos contados, pero nosotros estamos unidos. Y cual piensa que vamos a los de aquí tenemos razón, pero veas. ¿Pero qué? ¿Pero todavía hay más? ¿Qué me iba a decir si tenéis unos latrones? Porque no, como vosotros. Se me ponía 300. ¿Qué me iba a decir? Vamos a decir que eso cuénteme en esta dimensión inestimplible, vamos. Ya son las 12. Ay, Dios. ¿Cruido que no? Ah, por favor. ¿Cruido que no? ¿Cruido que no? ¿Cruido que no tienes dragón? Cruido que no tienes dragón. Ay, y eso es lo peor. Mata, no me descanso. Ay, y, y... Como venga un terremoto me mata, eh. que no vengan remoto por favor espero que no de arriba al 14 bien crítico al 15 al jupitar y me mata jimpan no bastieron no perdemos no perdemos pokemon pero si vamos a ver y alisagra ostras si se puede venir el problema tomas rocas a ver que te lo quita muerde me mata el culo que doy a ver lo hace yo ah no se lo se lo doy a ver que te lo quita y ve que todo muerde conseguido no 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 ¿Era el mato en ataque oficial? Por favor ¿Y ahora que me lo dices? Es que iba a ser el tío de Lucky Termina muerto Otro más No tiene caso tío Si seguimos así como vamos vamos a perder Lucky rápidamente ¿Y si yo aquí voy? No podes Seamos ¿Y si yo aquí voy? ¿En serio aquí voy? Venga se va Venga va Dos episodios seguidos Tal vez no podemos Yo sabía Algo malo iba a terminar Y ahí están los Otra tendrías Mirad 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 Trezca Trezca Pienso de golpe Trezca Me cae en Me cae en Todo lo que se venía Venga Mové No No terta con impulso Iba a ser crucial, pero que malo es un ataque bestial Ya estoy cansado de perder para que el monstruo se siente esta manera, por favor ¿Dónde crees que vas? Vamos a ver si yo puedo no pasarlos a todos No he visto nada Por que hay una super poción, vamos Al menos Bueno, un momento Una cosa, aunque Es muy raro A ver si pese a cada paso Dos Pokémon a la vez de la vida 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 Bueno, yo me voy a estudiar encima de esto Yo también Ojo que puede salir todo eso que me usa la vez No A ver si lo puedo evitar Date la vuelta No Me voy a evitar como puedo los combates A ver, si llegamos al plan de... ¿Pero qué dices? Esto ya es... ...de... ...de... ...japas... ...con aquí... ...con la aclimatación... ...y está la lluvia, pero con la aclimatación... ...y está la lluvia, y está la lluvia... ...esto va a ser la lluvia... ...a ver... ...esto va a ser la lluvia... ...pues acá... ...bien, lo he evitado... ...aquí hay otro entrenador en ese momento... ...y está la terapia... ...y esto es para fortalecer... ...a los tipos fantasmas... ...bien, lo he evitado... ...bien... ...el recuperado... ...y fuera de cámara... ...no voy a luchar contra ellos... ...llegamos al esmalte... ...sí... ...el gaba... ...se es un barrito por aquí... ...y gracias a este Pokémon... ...si quiere para usar esto... ...bueno vayas a Tanio... ...genial... ...las voy a tener para que... ...tele a tus Pokémon... ...si te ha agregado amigos... ...y te da algo... ...tele a tu cocina... ...alía en gimnasio... ...eso de Matilde... ...es un Pokémon a ti... ...bueno no... ...lo mejor que es allí... ...si... ...no... ...llegamos al punto de Chip... ...donde en el cual... ...vamos a dejar... ...el episodio de hoy... ...por aquí... ...y voy a tratar... ...de nevelear... ...el día de mañana... ...a los clientes... ...o sea que... ...el único Pokémon... ...que ha quedado al pie... ...ha sido África... ...más nadie... ...genial pues... ...bueno... ...un saludo... ...para mi... ...amantidas... ...Fraikis... ...que se ha suscrito... ...al canal... ...ya somos... ...ya 76... ...ya... ...ya somos 76... ...estamos creciendo... ...ya en el canal... ...vale... ...vamos el episodio... ...por aquí... ...el episodio número... ...cuatro... ...de Pokémon... ...Negro Pokémon... ...espero que les guste... ...deja tu bolita ahí... ...todo lo que queráis... ...comentéis... ...y nos vemos... ...en el siguiente episodio... ...un saludito... ...y chao...